El domingo, no sé, habrán sido las 12, las 1, las 2 de la mañana, no sabemos especificar bien el horario, pero en ese horario es. Bueno, como nos decía detrás de cámara Agustín, es alguien que ya sabía todos los movimientos que había en el domicilio y cómo estaba la garrafa también. Claro, estaba atada con una cadena, con dos tornillos, nuevo, la cadena nueva, no cortaron nada, desenroscaron bien, que eso tendría que haber sido con una llavecita 14, por decir algo, pero vais a ver si vinieron con la llave 14 o si vinieron con una pulsiana directamente. Pero han trabajado con toda tranquilidad porque dejaron hasta el regulador ahí. No se llevaron el regulador, se llevaron la garrafa sola, así que tiene que ser uno muy conocido, que sabía bien cómo estaban las cosas. ¿No es la primera vez esta? No, ya hace como un año y medio y me robaron otra también. Y parece que están las perspectivas cuando uno la compra llena. ¿Y lo difícil de conseguirla? Claro, ese es el problema. Así que tenía dos envases, me quedó uno otra vez de vuelta. Agustín, ¿la denuncia la realizó? No, no, no hice denuncia, no hice denuncia porque ya una vez que te la robaron no la encontrás más, por muchas denuncias que pongas para aquí. ¿Puedo ver algún rastro o algo que han dejado? No, no, nada, Rodrigo, nada, nada. Porque la calle va y viene gente que sabe. ¿Sus hijos que también viven allí, ahí en su domicilio, tampoco sintieron nada? No, 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 porque han trabajado con mucha paciencia, sin ruido, sin nada. Pero no sé cómo ha sido la forma de trabajar tan tranquilo. Porque para se enroscar el tornello, se enroscar el regulador. Que habitualmente se llevan todo. Claro, porque si no se vienen con un cuchillo, con alguna cosa para cortar la manguera y listo. Y si no le pegan un tirón del regulador y se sale. Bueno, ¿qué vamos a hacer?